Es un día muy importante para todos aquellos que nos consideramos esta generación que protege, que cuida, que alberga, que promueve la tutela responsable de los animales de compañía, los perritos, los gatitos. Esta fecha es internacional y lo que más significa o lo que más tenemos que dejarlo como objetivo central es la conciencia. Hoy vamos a firmar un convenio con Norma de Mundo Patitas que nos ha ayudado porque es una asociación generosa, una asociación que ve por la protección animal. Yo te felicito, Norma, felicito a Mundo Patitas por su esfuerzo. Lo hacemos con gusto y comprometidos en cumplir un mandato de la ley de protección animal de la ciudad, un mandato constitucional también. Me siento muy honrada en poder seguir colaborando con alguien que me consta, tiene voluntad política y un compromiso real para con los animales. Y la muestra pues está aquí, Moreno, su adoptado al señor alcalde. Pues muchas gracias y es un gusto.